No, porque me quedé mirando serios, cara, soy un boludo, dormí poco. ¿Qué? Ahí se puede mal. Tres horas lo va a tener. Reparen, reparen. Yo no puedo ir, está haciéndolo en su casa también. Yo no lo necesito, tranquilo. Escuchame, te hago una pregunta. Vas a hacer lo que haces todos los días en tus directos, ¿no? O sea, nos vas a acarrear. Vale, lo primero se ha comido un 360, eso es lo primero. ¡Hijo de puta! ¿Quién es este? ¡Tini! Te recontra Facecampeo, ¿eh? Me venga acabando, ¿eh? Acaba... ¿Qué te queda? Vale, vale, mira, mira, Forge, mira. A ver... ¡No, no, casi, casi! ¡Me la va de la Lina! ¡Me está todo planeado! ¡No! ¡Eres un Harry! ¡Eres un Harry! Escucha, te levanto al que sea lo último que haga, ¿eh? Escucha, me voy al palé, ¿eh? Yo confío en Lupa. Me la marco, ¿eh? ¡Pero, tío, yo quería que acabara él! Recupérate, recupérate. Es que me quedaba 80... El puto Dini. 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 El otro que está allá. Tío, no me hagas esto, por favor, por la madre. ¡Ah! ¡Folker! ¡Folker, puta madre, que te parió! ¡Ah! ¡Catec! Nos vamos. Nos venimos y nos vamos. ¡Oh! ¡F***! ¡Dios! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un líder Face. ¡Toma! ¡Ah! ¡Pelotudo! Es que me le caí en la cara, boludo. La puta madre, boludo. He sabido qué hace en la partida. ¡Ojo! Te asustaste, boludo. Ha sido por el meme, porque justo iba para la ventana y me estabas tú saltando haciendo el robot. No he sabido qué hace. La que le hice, reu. Pero es que ha chondeo. Es por la risa, coge. La que le hice, reu. Estarías orgulloso de mí. Está casi al 50%. Vale. Forky y yo estamos en otro lado. ¡Poma! 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 La que te pedo, boludo. La que me ha dado, chaval. O sea, pasó por arriba mío el hacha. Pero escúchame. Es que lo ha tirado el hacha tan bien que ha hecho la parábola y le ha pasado a Forky por arriba. ¿Le abren la cuerda? Y le a Forky parado a la ratilla. ¡Chao! ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Corre que te tiene! Escúchame. Este va a tener un Noel. Te lo pido ya, eh. ¿Sabes? Me parece que sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene Noel! ¡Tiene Noel, boludo! ¡Tiene Noel, boludo! ¡Tiene Noel! ¡Tiene Noel! ¡Tiene Noel! Escucha, habla la puerta, que nos vamos y que le den por culo a Forky. Sí, se me muero. Se muero, se muero, se muero. Es que se muero. ¡F***! 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 ¡No te vas a salir! ¡No! 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 ¡No te vas a pedir! Escúchame, nueve K de persecución, eh. ¡Que coste! ¡Nueve K! ¡F***! Linda, 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 boludo. ¡Muy buena! ¡7000 puntos! ¡Muy buena, linda, linda! ¡Pero cómo podéis ser tan relativos! Escucha, va bajando. Cada vez va bajando más puntos. ¡Sí! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡De 9000 a 7000! ¡Y ahora 6000! ¡Que se va a quedar FK ya! ¡Qué fuerte! ¡Qué bullying! ¡Nos partidas! ¡F***! ¡Hola, bebé! ¡Está conmigo, boludo! ¡Lupan lleva strike! ¡No! ¡No creo! ¡Puta madre! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No para de putear! Escucha, que motos partas, gente. ¡P***! Los motores, ché. Yo recién voy a terminar uno. Bien, bien. Sí, 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 sí. Bien, le caen los 3 yen de una. Así lo fakecampea. Escuchame, sigo aguantando, eh. 2, 2, 1, 1. El pavo sigue conmigo, eh. ¡Aquí! ¡No! ¡Ay, no puedo! Sigue conmigo. ¿Me dropea? Creo que me quiere dropear ya, eh. ¡F***! 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 ¡Me voy a acabar en mi p*** madre! Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Me vengo a latar, y te cojo y te p*** deleteo, eh. ¡Me p***! ¡Me p***! ¡Ah! ¡Que p***! ¡Que p***! ¡Que p***! Gracias por ver el video.